Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show Señores, en esta ocasión voy a hablar rapidito de un tema que es siempre viral Y es de Yailin la más viral y Anuel AA Señores, parece que Anuel está super molesto con Yailin Cada vez que Yailin hace video en Instagram, hace live, siempre mete la pata El otro día metió la pata porque se escuchó de fondo Anuel diciendo que Rochi RD Que es un artista de República Dominicana, si tú le preguntabas cuánto era 1 más 1 Él te decía 11, tildándolo como bruto Entonces mi gente, parece que Anuel se ha molestado por eso Porque cada vez que ella graba algo, él le está hablando de cosas personales atrás y se escucha Lo otro es mi gente, para ponerlo en contexto, es que Yailin en otra grabación Estaba hablando con una amiga de ella y la amiga tenía de fondo la canción de Karol G y Becky G Que en esa canción Becky G y Karol G le tiran a Anuel Prácticamente así Y bueno mi gente, lo otro que quería opinar era que Wow, cuánto odio le tienen a esa chica A Yailin la más viral Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con la relación de ellos dos Pero wow mano, el mundo es tan cruel Que ni siquiera conocen a esa niña personalmente Y tú el mundo parece como que la odiaras Señores, los artistas, déjenlo siendo artistas Pero esos artistas tienen una vida personal O sea, aparte, o sea, cómo le explico Cuando tú eres artista, en el escenario tú te transformas en artista Pero tú luego eres una persona normal detrás Entonces dejen a Anuel ser Anuel Y dejen a esa chica tranquila Dejen de estar tirándole tanto hey Karol G, mi respeto para ella Pero no tiene la culpa Yailin De esa relación, de que se rompiera Aquí el que así, por decirlo de una manera Tendría la culpa de Anuel Por decirlo así, porque yo tampoco lo sé si él es culpable Pero dejen de estar tirándole tantos hey a esa chica, señores Y nada, esto es una noticia caliente Para que, para traer algo nuevo al canal Voy a estar haciendo reacciones, mi gente Mañana, así que pendiente Ya tú chau